Hola, bendiciones, feliz viernes. Y aquí estamos en una nueva edición de nuestro live desde nuestra cuenta de Cabral Group para informar a todas las personas que quieren saber qué está ocurriendo en el mercado inmobiliario en Miami. Y hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Ricardo Barbosa y estará con nosotros ya en breve. ¡Sí, sí, sí! ¡Hola, Ricardo! ¡Eh, Stephanie! ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Aquí diciendo que yo te pongo de mojiganga, como decimos los dominicanos. Te pongo a enfrentar cosas, siempre innovando y de verdad, bueno, para darte la bienvenida formalmente. Ya estaba comentando un poquito de quién eres y de verdad que muchas personas te conocen ya porque has ido, pues, mucho a República Dominicana con nuestra empresa a dar a conocer las bondades realmente que tiene la constructora Lenar y lo importante que es comprar o las ventajas de comprar un proyecto de esta constructora. Así que, bienvenido, Ricardo Barbosa. ¿Cómo estás hoy? Cuéntame de tu casa tranquilito. Sí, desde la casa trabajando. Primero que todo, esperando que todas las personas que nos están viendo estén bien. Un saludo, muchas bendiciones a todos. Esperemos que todos estén bien en sus casas. Y, bueno, gracias por la invitación. Tú eres una amiga muy cercana de nuestra compañía. Me has llevado muchas veces a Santo Domingo, a Santiago. A La Vega. San Francisco Macorís. Y me encanta ir para allá. Entonces, un placer seguir trabajando contigo y seguir asesorando a tus clientes para que hagan la mejor elección que es básicamente lo que todo ha sido la tendencia en los últimos ocho años que los compradores de Latinoamérica invierten en propiedades aquí en Estados Unidos por muchas diferentes razones, ¿no? Bueno, pero bueno. Quiero preguntarte, los que no conocen, ¿qué es Lenar realmente? Porque sabemos que es la constructora más grande. Pero, ¿cuál es la historia? Danos una breve historia de lo que es Lenar. Bueno, sí, con mucho gusto. La compañía empezó en 1954 como una compañía muy pequeña, basada de hecho aquí en Miami y por la familia Miller, ¿no? Una familia americana. Y la compañía comenzó a crecer. Ya en los años 60 se comienza a hacer construcciones no solamente en Miami, sino en las afueras de Miami. La compañía comienza a tomar fuerza. Ya al final de los años 60 ya se empezaron a hacer proyectos fuera del estado de Florida. O sea que la compañía crece. Y ahí se extiende hacia Texas y hacia California que son los tres estados que tienen más población en Estados Unidos, ¿no? Claro. Y ya en el año 72, algo, es una fecha importante porque, y de eso a mí me gusta mucho hablar, ya en el año 72, la compañía se convirtió a estar cotizada en la bolsa. Eso es muy bueno porque obviamente los inversionistas de otros países quieren saber dónde van a poner su dinero aquí en Estados Unidos, ¿no? Y obviamente poner el dinero en una compañía que cotiza en bolsa, así que la compañía, todas las personas pueden chequear en internet cómo le va a una compañía que cotiza en bolsa porque todas las transacciones son abiertas, están en el público, ¿no? Entonces ahí se ve que el precio de la bolsa sube y baja. Y aunque esté baja y aunque esté subida, ahora en este momento el precio de la bolsa está de subida. Estuvo un poquito baja cuando el tema del coronavirus, como todos los precios bajaron, pero ahora estamos de subida otra vez. Es que es algo excelente. Y eso es muy importante. Claro, pero aunque suba y baja, una compañía que cotiza en bolsa significa que te está diciendo abiertamente con los libros cómo le va. Y eso es el... Exacto. Y entonces ahí está el punto de por qué una persona debe invertir en estas compañías fuertes como nosotros, que somos la compañía, la constructora que cotiza en bolsa, y no en una constructora que no se sabe de dónde vienen los fondos, no se sabe si están construyendo con el dinero de los compradores, que pasa mucho, ¿no? Tanto aquí y en Latinoamérica. Y en Latinoamérica. Que eso es muy importante que hagas hincapié, perdona que te interrumpa, porque es como un libro abierto. Cotizar en la bolsa es un libro abierto. Todo es transparente y se puede ver de dónde salen los fondos y que el cliente que está comprando se sienta más seguro a la hora de invertir con una compañía realmente como es LENAR, que tiene realmente un prestigio, pero una trayectoria realmente de que las cosas son como lo dicen, ¿verdad? Exacto. Bueno, entonces te decía, en el 72, en el año 72, LENAR entra a cotizar en la bolsa y ya se convierte en una compañía muy grande donde la gente, al cotizar en bolsa, cualquier persona puede comprar acciones, ¿no? Que la compañía explota de lo grande que se transforma y ahí la compañía LENAR entra en un proceso de comenzar a comprar compañías pequeñas, constructoras más pequeñas. Entonces, entró en Colorado comprándose la constructora que había en Colorado y así fuimos creciendo. Básicamente, ya en el año 2020, ya somos la constructora más grande de Estados Unidos. Poco a poco, hemos hecho muchos negocios con clientes tuyos de República Dominicana y otros países también. Todos están contentos. le hemos enseñado porque básicamente la idea también es educar al comprador, ¿no? El comprador quiere, quiere, no, quiero comprar algo en Miami Beach, quiero comprar algo en Coral Gables porque son los lugares que vienen. Pero estas urbanizaciones que nosotros tenemos son las urbanizaciones donde vive la gente, donde vive realmente, no es la zona turística, sino es la zona donde viven las familias americanas que es realmente donde está el negocio. Claro, porque eso le va a producir realmente una renta estable porque donde Lenar construye hace un estudio primero y siempre vas a tener, eso lo he aprendido con Lenar, las autopistas más importantes cerca, vas a tener comercio cerca, o sea que todo te va a quedar cerca de tu casa y es lo que me gusta porque hace un ambiente tan familiar, todas las comunidades son hermosas, todas tienen realmente sus encantos y eso es lo bonito realmente de trabajar con ustedes. Cuéntame más o menos ¿cuántos estados se encuentra ahora Lenar construyendo propiedades? En Lenar estamos en 21 estados, estamos en los estados más grandes de Estados Unidos, nos hemos dedicado sobre todo en el estado donde hay familia. La compañía de nosotros, te quiero explicar y tú obviamente ya lo sabes eso, pero para compartir con todas las personas es que nosotros nos especializamos en propiedades familiares. Yo tengo años diciendo a los compradores invierta, no invierta en propiedades turísticas, invierta en propiedades familiares. ¿Por qué? Porque bueno, hemos visto también ejemplos de otras constructoras, otros proyectos que te ofrecen productos turísticos, ¿no? Productos donde la economía es bien volátil, todo lo que es turístico es completamente volátil. Y lo podemos ahora experimentar ahora mismo con lo que pasó con el COVID-19. Exactamente. Lamentablemente. Muchos clientes, yo venía diciendo mucho tiempo a los clientes, mire, productos en ciudades que son vacacionales, con parques, etcétera, ¿no? Cuando hubo el 11 de septiembre, ¿qué pasó? Eso quedó solo. Entonces las personas, las propiedades que estaban para renta corta, etcétera, todo eso quedó abandonado. Y lo que pasa es que sucede y entendemos, psicológicamente las personas de mercadeo de esas compañías te quieren envolver la, te ha, ¿cómo me gusta? Me gustan los parques, me gusta, y te quieren mezclar eso con la parte que quieres ser tú de inversionista. Entonces, si te combinas la mente, no, quiero ser inversionista, pero aquí tengo unos toboganes espectaculares, entonces, te combina la parte emocional con la parte de inversionista. Entonces, te confunde. Aquí hay que tener muy claro que estas propiedades residenciales es donde está el negocio. ¿Por qué? Porque tú le rentas una casa a una familia y esa casa es la necesidad, el techo donde va a vivir esa familia. no es el lujo para irse de vacaciones. Claro que sí, totalmente. Y eso que dijiste, Ricardo, súper interesante porque lo podemos ver ahora, que el mercado que no suprime han tenido han tenido pérdidas. Entonces, ¿por qué? Porque están apostándole a propiedades vacacionales. Entonces, ok, si usted quiere venir de vacaciones, perfecto, venga, vaya para Las Vegas, vaya para Orlando, vaya para Hawái, perfecto. Pero apostarle a estas propiedades son un mercado demasiado volátil. Mira, y como un comentario que nos dicen aquí es que las personas siempre van a necesitar un techo donde vivir, como decías, mientras que la parte vacacional es algo ya opcional. Un lujo. Y es algo que tú un lujo. Y que ahora mismo en este tiempo que estamos viviendo de pandemia a raíz de todo esto, la gente va ahora a pensar bien dónde va a invertir su dinero, en qué tipo de propiedad lo va a invertir, y en qué ciudades. Porque realmente lo hemos demostrado, la ciudad de Miami es una de las que más rápido se ha levantado por los tiempos después de crisis. Entonces, ahora tú nos vas a contar cómo les hay a ustedes en este tiempo, pero es muy interesante la diferencia que estás haciendo. La importancia realmente de tomar buenas decisiones e irse de la mano de una constructora confiable que realmente tiene los libros abiertos porque es una compañía pública. Una de las cosas que más nos preguntan cuando viajamos es cómo yo sé que estoy seguro, que estoy invirtiendo en un lugar seguro. Primero que todo, las propiedades las hacen súper rápido porque siempre van a tener inventario que esté listo ahora, dentro de varios meses, o sea, que usted no va a durar dos años ni un año para recibir su vivienda. Se da muy poco, ¿verdad? Cuéntanos un poquito sobre eso. Exacto. Nosotros, algo muy importante y también me gusta que la gente sepa de eso, ¿no? Lenar construye con su propio dinero. Lenar no le pide pescado dinero al banco, que es muy importante porque a veces he visto casos, he visto casos que los bancos a veces le paran el crédito a las construcciones y se tienen que parar de construir. O hay constructoras que comienzan a recoger dinero para hacer un proyecto pero todavía no arrancan. Lenar construye con su propio dinero, o sea, que no existe un proyecto que se quede por la mitad, que se quede medio construido porque ya el hecho de estar cotizado en bolsa, una vez lo repito de nuevo, quiere decir que para comenzar a construir un proyecto ya el dinero está todo ya en el banco. O sea, que ya el proyecto... Eso es muy interesante, Ricardo, porque te digo algo, este es el miedo de todos los latinoamericanos cuando vienen a invertir a Estados Unidos porque eso se da mucho en los países latinos que a veces el constructor se quedó, el ingeniero se quedó sin fondos y paran la obra. Señores, yo lo he vivido, Lenar lo que comienza lo termina y he visto las comunidades desde cero cómo han transformado zonas, o sea, es impresionante y lo digo porque lo he vivido, o sea, no es algo como que me lo han contado porque a veces suena muy lindo pero sí es la realidad y es verdad. Así que eso es muy importante que las personas sepan que están invirtiendo con una compañía muy sólida. Y yo creo, Ricardo, cuéntanos un poquito sobre eso de lo que te comentaba de las propiedades que tienen siempre en inventario, o sea, que tienen un mover muy rápido de construcción. Sí, sí, nosotros trabajamos de esta manera, nosotros trabajamos vendiendo propiedades que están para entregar desde entrega inmediata, desde ya, hasta entrega para dar en agosto, septiembre, eso es lo más lejos que tenemos nosotros. Entonces trabajamos con un rango muy corto con el cual, con el cual obviamente al comprador que tiene un poco de miedo ya sabe que la casa o está lista o va a estar lista en los próximos o está casi lista. Eso es bastante bueno, da mucha seguridad. También te dice que no construyeron con tu dinero, tu casa la construyeron y la estás pagando ahora. Nosotros hacemos préstamos hipotecarios, muy importante eso, las personas pueden comprar una propiedad financiera. Básicamente, tenemos un modelo excelente, tenemos un modelo excelente. que sepan eso, es importante que tanto para las personas locales que nos están viendo que viven en Estados Unidos y también para las personas extranjeras que nos están viendo, es muy importante que sepan que los bancos siguen prestando dinero para ambas personas, o sea que no, realmente no ha cambiado. Este es el momento de comprar porque las tasas de interés están muy bajas, están entre 4.5%, 5.5% y 5.2% son unos números excelentes. Para el extranjero. Todo el mundo se hace la pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Qué impacto ha tenido el COVID-19 en las ventas del ENAR? Cuéntame un poquito y cuenta todo el fenómeno que ha pasado, porque ha sido como lo opuesto. Bueno, sí, sí, te soy sincero. Bueno, al principio, todos en la oficina dijimos, bueno, el padre, el nombre del padre Lio, porque teníamos miedo, ¿no? Que obviamente de una pandemia sabes que en el 2008 hubo una quiebre de la economía muy fuerte aquí en Estados Unidos, una crisis, y bueno, este, nunca sabes lo que iba a pasar. Entonces pasamos como dos semanas con un poco de zozobra cuando la gente no sabía, cuando no habían parámetros, no sabía mucho cómo se podía evitar los contagios, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Que, bueno, empezaron los cheques y empezamos todos a informarnos en televisión cómo es el tema este del coronavirus. Yo, personalmente, me he informado muchísimo acerca del tema, me llama mucho la atención, ¿no? Y te cuento una cosa ya personal, o sea, y es lo que estamos haciendo aquí en el país, hay que seguir caminando. Yo, personalmente, no estoy muy de acuerdo con el hecho de encerrarse en tu casa y cerrar la ventana y no sacar la cabeza, sino que yo creo personalmente que hay que aprender a vivir con esto. Esto es algo nuevo, hay que cuidarse, hay que, obviamente, lavarse las manos, cubrirse, vivir con la máscara y vivir con eso, o sea, pero no se puede detener la economía. Entonces, la estrategia de este gobierno fue, bueno, no podemos cerrar las puertas, hay muchos países que han totalmente cerrado todo y están detenidos, ¿no? Y eso es malo porque es como que apagaras el motor completamente, como que apagaras el motor y ya la economía se va hundiendo cada día más. Hay que, a ver, llevar un balance aquí. Exacto, un balance con prudencia, Ricardo, porque es lo más importante porque yo sé que al principio ustedes estaban todos trabajando de la casa y por cita, o sea, cuéntame eso, primero, eso que te dice y después dime las medidas que ustedes como constructoras tomaron allá y pues, cómo fue este procedimiento, este proceso que pasaron. Bueno, nos empezamos a estudiar mucho, a aprender mucho de lo que decían los doctores, lo que sale en la televisión y empezamos a tomar medidas y a hacer las citas solamente por citas privadas, ¿no? a las oficinas de nosotros, conmigo siempre la citamos y no hay ningún problema. Virtual, así que, ajá, claro. Virtual, hemos hecho ventas, hemos hecho muchas ventas virtuales, ya. Claro, y como hay muchos nosotros hemos hecho varias reuniones virtuales con clientes, así que si usted lo está viendo y quiere saber más de lo que Elena le está ofreciendo en estos momentos, mándenle un mensaje directo y vamos a hacer una reunión con Ricardo la semana que viene para que usted pueda aprender todos los detalles de todas las comunidades que hay en este momento para entregar y pues, las ofertas que tiene Elena. Pero bueno, sigue, esto fue un paréntesis. No, no, por supuesto, la idea de esto, Stephanie, es que la gente pida citas, yo con muchísimo gusto, cualquier persona que esté entrando, le podemos hacer una cita en privado, ya podemos decirle qué presupuesto quiere manejar, le podemos hablar del préstamo hipotecario a una persona que no son residentes, pueden ser dominicanos, colombianos, de donde sea y Lenar le puede hacer un préstamo hipotecario. Un punto muy importante antes de que se me olvide, tenemos una fórmula excelente para las personas que quieren invertir aquí en Estados Unidos con Lenar y es que si el comprador pone el 40% o más de cuota inicial, el inquilino le va a pagar la propiedad, o sea que la propiedad, supongo que compras una propiedad, la mensualidad con la hipoteca te queda en 1.500, pues esas propiedades se rentan en 1.800, vas a tener como 300 dólares de espacio, de colchón, de ganancia más o menos. Se va a ganancia, se va a pagar sola la propiedad, va a haber obviamente una inversión inicial que es el 40%, pero ahí tenemos a uno de nuestros clientes que se acaba de conectar que compró hace poco con nosotros con Lenar, uno de los proyectos de Doral, hola, ¿cómo estás? ¿él sabe quién es? Él está ahí, Kelvin, y nada, pues seguimos aquí hablando con Ricardo Barbosa de la constructora Lenar, pero tú no me respondes a la pregunta, ¿qué ha pasado con las ventas ahora con el COVID-19? Cuéntame, porque me siento un poquito, pero eso es como la pregunta. como te cuento, las ventas han subido, las ventas han subido, lo que no se pronosticaba, por eso te decía que alguien me llamó de México diciéndome, Ricardo, que ahora están en remate, ya están vendiendo todo, digo, no señora, todo está subiendo, ¿por qué? Porque aquí la gente aprendió, ya estamos aprendiendo a vivir con el tema del coronavirus, hay que seguir, hay que seguir, la gente sigue buscando casa, la gente sigue comprando casa, ¿me entiendes? Ese era el punto que yo te decía que hay que seguir para adelante, hay que cuidarse mucho, obviamente, su máscara para todos lados, pero la vida sigue, la vida sigue. Claro, es así, es así, pero tenemos que, lo que siempre digo, Ricardo, y sabes que todo el que me sigue, primero, confiar en Dios, depositar todas nuestras cargas en Dios y que Él sea el que nos guíe en todo lo que hagamos, o sea, y cuidarse al mismo tiempo, y cuidarse al mismo tiempo. No, ah, no, claro, prudencia, porque si no tienes que ir a un sitio, no vayas, es cosas esenciales, vamos a movernos a lo que sea esencial, si tenemos que ir a trabajar, vamos a trabajar cubiertos, si tenemos que ir, por ejemplo, en el caso mío, que tengamos que ver una propiedad, vamos con prudencia, y muchos clientes ya me están viendo videos que estamos haciendo para enseñarles, hemos ido a casas que están vacías para hacerles fotos y nuevos videos para que lo puedan ver todo a través de Zoom o cualquier plataforma virtual, que es la nueva tendencia, todo ahora está puesto de moda, todo es virtual, y es más, te voy a decir algo, es más práctico, porque ahora podemos ver la cara más rápido y todo se hace mucho más rápido, todo se hace electrónicamente, o sea, sin tener que venir, y eso también es lo que vamos a aclarar ahora para aquellos clientes que nos están viendo, que dicen, pero ¿cómo yo puedo comprar si no puedo viajar? y estoy en República Dominicana, estoy en Colombia, estoy en Argentina, lo puede hacer perfectamente, y Lenar ha hecho, sí, y cuéntame, ha hecho una plataforma para que todo se haga virtual, inclusive con prestamos hipotecarios, así que cuéntanos un poquito, Ricardo, sobre esa plataforma. todo, todo, todo va avanzando, es la tecnología que tenemos ahora, nosotros, este, hace dos semanas le vendimos unas unidades a un compra a Estados Unidos, todo fue por el teléfono, le hicimos tours virtuales, le llevamos con el Google, invirtió, y se compró unos apartamentos de nosotros, aquí, de hecho, en Doral, el cierre, muy encierre, se hacía, este, el cliente tenía que venir, todo se hace virtual, ¿te acuerdas cuando la gente no, le tenía, le tenía miedo a comprar cosas por internet, y nos costó a veces, a muchas personas le costó, no, que yo no voy a poner la tarjeta, que no me gusta, que ahora, todo el mundo compra internet, porque ya le han agarrado, virtual, y es ir con, es ir con la tecnología, pero te cuento, con el tema del coronavirus, nosotros, Lenar empezó a hacer, ofertas, tenemos en estos momentos, unas ofertas muy buenas, que se están acabando, porque, las ventas, han comenzado, a subir, y a subir, y a subir, y entonces, ya pronto, vamos a quitar, esas ofertas, que abrimos, cuando empezó, el tema del coronavirus, ya aprendimos, aquí me pregunta, perdón, aquí me pregunta alguien, Cristian, Cris Benítez, si son casas, o apartamentos, tienen ambos, Lenar tiene, casas, apartamentos, townhouses, nos puedes escribir, un mensaje directo, y con mucho gusto, te mandamos información, sobre todos los proyectos, que tiene Lenar, en este momento, somos casas, tenemos apartamentos, tenemos townhouses, con propiedades, que comienzan, desde 240 mil dólares, o sea, que tenemos un rango, de precio, bien amplio, hasta mansiones, tenemos mansiones, de un millón, y medio de dólares, pero tenemos propiedades, en el rango, de 240 mil, a 500 mil, que es el rango, de los inversionistas, internacionales, y para eso, tenemos como 10 proyectos, diferentes, aquí en el área de Miami, mucha gente, es importante, porque, porque es una ciudad, es una ciudad, que está creciendo, cada vez más, tenemos puertos, tenemos aeropuertos, tenemos deporte, tenemos entretenimiento, tenemos, hay muchísimo movimiento, es una ciudad, muy importante esto, porque mucha gente, me dice, porque no Tampa, porque no Houston, porque no Atlanta, porque, le digo porque, porque en Miami, hay demasiado movimiento, de dinero, hay dinero, que viene del Medio Oriente, hay dinero, que viene de Asia, de Latinoamérica, mucho, de aquí, de Estados Unidos, y ustedes quieren hacer, una inversión, es decir, que el dinero, de esa ciudad, no venga, de una sola fuente, como hay ciudades, jurídicas, sino que venga, de varias fuentes, para que no se caiga, y por eso fue que Miami, no se ha derrumbado, cuando la época, de la crisis, Miami fue una de las primeras, ciudades de Estados Unidos, que se levantar, que levantarse, porque es que hay mucho dinero, que viene de muchas partes, y esa inyección, de dinero internacional, hace, que la ciudad, siga caminando, o al contrario, de un ejemplo, de Atlanta, de ciudades más, son ciudades grandes, pero no son ciudades, que manejan, esos capitales, y esos millones, y millones de dólares, que entran, de otros países, claro, mira, y nos dice, bueno, Cristín, pronto tendrás tu casa, y aquí, nos describe, creo que, Altagracia, hermosas playas, tenemos playas bonitas, pero bueno, tengo que decir, que la de República Dominicana, son más hermosas, para mí, pero igual, a nivel mundial, Miami Beach, pues es una playa famosa, y realmente, la gente lo busca mucho, por eso, algo también interesante, Ricardo, que tenemos que tocar, es que, como tú dijiste al principio, el mercado, perdón, el gobierno americano, inyectó capital rápido, a las pequeñas, y medianas empresas, y la ayuda que ha dado, y muchas personas, obviamente, que no se quedaron sin trabajo, que tenían eso ya ahorrado, ¿verdad? Y han tomado, la decisión de comprar, por los intereses, que están muy bajos, y segundo, porque muchas personas, que estaban en un edificio, en un apartamento, dicen, no quiero pasar, otra situación como esta, trancada en un apartamento, entonces, por eso, se han decidido, a comprar un townhouse, a comprar una casa, y algo mucho más, más grande, eso es lo que está pasando ahora, y te dijeron de Nueva York, ¿salió? Salió en el Miami Herald, hace dos semanas, que la tendencia, de los compradores, es dejar de comprar, apartamentos altos, donde comparten, este, los ascensores, todo eso, porque, como les digo, lo del tema del coronavirus, eso, no se va a acabar, eso dicen que va a seguir, lo que vamos a tener, que aprender, a vivir, y aprender a vivir, a lavarnos las manos, aprender con la máscara, pero, entonces, ¿qué pasa? Las personas que iban a comprarse, un apartamento, un edificio de 20 pisos, dicen, un momento, ya no quiero comprar ahí, ahora quiero comprarme, una casa, donde yo entre a la casa, y no quiero compartir, el lobby con nadie, no quiero compartir, nada con nadie, y ese es el producto, que nosotros tenemos, casas, que no se puede decir, anticonvirus, no son anticonvirus, claro, no, pero son casas, donde no tienes, el contacto con nadie, claro, claro, y también te digo, si hay alguien que tiene, vive en un apartamento, que tiene la posibilidad, tener un apartamento, luego grande, ya es otra cosa, porque está, aunque esté alto, está en un espacio grande, pero generalmente, las personas que están, en un espacio pequeño, están buscando, buscar espacios más grandes, nos está haciendo una pregunta, Ricardo, ¿cómo se hacen los cierres virtuales? Y es interesante, para que le explique, que bueno, hay involucrados siempre, pues de repente, a un notario, a veces, cuando hay préstamos involucrados, y pues está la compañía de títulos, que es la que se encarga, de hacer el cierre, y pues se hace, como si fuera una especie de zoom, para ver la cara, y para poder realmente, firmar los documentos. es una transacción, es una transacción, que en, no antes, pero como se venía haciendo, que se hace una firma de documentos, en cara a cara, ahora, con el tema, y como hemos avanzado, se hace cara a cara, pero vamos a decir, que se hace como estamos, en este momento, hablando tú y yo. Algo similar. Exactamente, ya es algo, la tecnología no es mucho, gracias a Dios, y bueno, tenemos, seguimos teniendo clientes, felices, contentos, de invertir, con nuestras propiedades, es muy importante, que la gente, haga su investigación, por su cuenta, de quién es LENAR, para que te contacte a ti, y compre propiedades con nosotros, tú con el asesoramiento, que tú tienes, obviamente, y tanta experiencia, vendiendo nuestro producto, puedes, obviamente, asesorar, a toda la gente, que te compra. Y que puedo dar, puedo dar realmente, testimonio, de que realmente, mis clientes, que han comprado, están muy contentos, y que realmente, comprar una propiedad nueva, tiene realmente, muchas ventajas, y háblanos, de esas ventajas, que LENAR ofrece, cómo vienen las casas, porque muchas veces, le preguntan, si tiene el microondas, si viene con estufa, cuéntanos un poquito, cómo vienen equipadas las casas, para que las personas, que nos están, se están conectando ahora, pues conozcan un poquito más, de cómo termina LENAR, las casas. Sí, sí, las casas, vienen completamente, equipadas, listas, lo único que hay que, traer son los muebles, y las ropas, pero las casas, ya vienen, con aire acondicionado, vienen con microondas, lavadora de platos, eléctricos, vienen equipadas, con todo, en este momento, como te decía, tenemos una oferta, por el tema del coronavirus, que vamos a quitar, y es que estamos, ayudando, con las escrituras, con los gastos de cierre, que es un, es un monto, que te hablo de miles de dólares, cuesta miles de dólares, aquí en Estados Unidos, por ley, eso lo tiene que pagar, el comprador, pero LENAR, estamos ayudando, casi un 90%, a los compradores, pagándole, esos gastos, nosotros, en nombre del, en nombre del comprador. Así que bueno, si estás escuchando, y estás conectado a este live, y, y te interesa saber más, de las propiedades que hay, con LENAR, y de todos los incentivos, y ofertas que tienes, nos puedes escribir un DM, y podemos hacer un Zoom, directamente contigo, con tu familia, con Ricardo, para que te explique, nos explique más, lo que hay disponible, y puedas realmente, pues hacer una inversión, de una forma exitosa, y de la mano, de nuestra empresa, donde te llevamos de la mano, en todo el proceso, en la parte hipotecaria, en la parte de seguros, en la parte, hasta de decoración, los que nos están conectando, se están conectando ahora, y no nos siguen, en nuestro canal de YouTube, suscríbanse a nuestro canal, Stephanie Cabral, ahí van a ver, muchas casas de LENAR, con testimonios de personas, que han comprado, hay muchos videos, hay con clientes, que han comprado, y van a ver también, lo que es nuestro equipo, también tenemos, una decoradora en el equipo, o sea que si usted está, en Santo Domingo, o si está, en otra parte del mundo, y quiere comprar, su casa ahora, y dice, yo quiero llegar, con todo listo, señores, miren el video, que está en YouTube, que hasta las copas, hasta las toallas, te las compramos, así que ahí de verdad, llegar a su casa nueva, solamente tiene que traer, su cepillo de dientes, es lo único que tiene que traer, y su ropa, pero después, todo va a estar en orden, así que de verdad, que hemos estado trabajando, de la mano, con un equipo maravilloso, que Dios nos ha puesto, realmente pues, al lado de nosotros, es muy importante, con quien trabajas, quien está a tu alrededor, y de verdad, gracias Ricardo, porque sé que, que para ti, bueno, tiene muchas cosas que hacer, estamos todos siempre, con muchas cosas, pero tratando de llevar, información valiosa, para que las personas, no piensen, otra cosa que quiero, antes de despedirme, otra cosa que quiero, que quede muy clara, porque obviamente, a mis compradores, nuestros compradores, de Latinoamérica, a veces se confunden, y dicen, bueno, pero como Ricardo, es Lenar, y quien es Estefani, Estefani es la gente, la mobiliaria, y algo que le quede, muy claro a los compradores, es que la gente, cuando viene directo, a comprar con Lenar, no, Lenar no le va a vender, más barato, porque no esté la gente, Lenar, le paga comisión, a la gente, a ti, para que me traigas, un cliente, pero si el cliente, viene directo conmigo, yo no le voy a vender, más barato al cliente, en cambio, mucha gente, piensa eso, porque me ha pasado mucho, en Colombia, me pasa mucho, que un agente inmobiliario, me presenta a un cliente, y el cliente, pues me contacta, y me dice, no, oye, véndeme a mi directo, para que te ahorres, el dinero de la gente, que en este caso, serías tú, digo, señor, en Estados Unidos, esta es una profesión, muy regulada, no funciona así, yo no le puedo vender, a usted más barato, por aquí la ley, protege a la gente inmobiliaria, al corredor inmobiliario, al corredor, y de hecho, se está perdiendo, la oportunidad, yo básicamente, el ENAR, le pagamos al corredor, para que el corredor, le dé el asesoramiento, al comprador, entonces, ganan todos, a mí, me trae el cliente, el corredor, porque tú eres la que tiene, tus contactos, sobre todo, en Santo Domingo, en toda la ciudad, en la ciudad, pública americana, pero nosotros, no vendemos más barato, por venirse, directamente, conmigo, para que las personas, que bueno, que Ricardo, que yo, no, no, mira, no me pasó por la mente, preguntarte eso ahora, yo sé que funciona así, pero que bueno, que lo trajiste, a colación ahora, para que todos los corredores, y personas que están, y clientes, más que todo, que están ahí pensando, bueno, yo voy a ir directo, le digo, le digo algo, como Ricardo le explicó, no van a encontrar, un descuento, mayor, que el que llegan, cuando llegan conmigo, con una gente, que sabe, que tiene una relación, ya con Lenar, estrecha, porque aquí realmente, se protege el corredor inmobiliario, y es muy importante eso, porque, por eso, por eso, ustedes están donde están, como compañía, por eso, aquí el mercado, ha crecido tanto, porque realmente, se respeta eso, de verdad, que es muy interesante, yo creo que, han aprendido bastante, hay muchas personas, que desconocían esto, porque en nuestro país, se da mucho eso, que se van directamente, al constructor, mira, déjame aquí, porque no tengo corredor, después que, señores, el trabajo que uno hace, de asesoría, es algo que, que uno da todo, o sea, en el caso mío, particularmente, yo me pongo los zapatos, del cliente, y lo saben los que han trabajado, conmigo, o sea, yo quiero siempre sacar, el mayor beneficio, a mis clientes, tú sabes Ricardo, yo peleo con mis clientes, como si fueran, familia mía, yo sé, yo sé, que se le puede dar, el descuento, como te digo, al final del día, Lenar, es la entidad, que vende, y el que va a comprar, está comprando, necesita, y sobre todo, si son de fuera, necesitan alguien, con experiencia, que los asesore, lamentablemente, yo no puedo asesorarlos, tanto, porque yo estoy, de este lado, de la mesa, yo no puedo, yo los asesoro, y con mucho gusto, con mucho cariño, pero hay un momento, donde el momento, que tiene, que tener el comprador, con su corredor, que el corredor, le va a decir, no, por allá no, por aquí, no, que te arreglen eso, el contrato no está bien, porque tenemos la experiencia, ya de trabajar, con usted, y con otras constructoras, en general, de que es lo importante, que si usted está pensando, comprar una propiedad, busque a un corredor inmobiliar, que tenga la experiencia, es lo más importante, y es lo que le pido, porque hay tanto fraude, tantas personas, que no tienen experiencia, ahora, de verdad les digo, todo el mundo, puede tener una licencia, de real estate, pero no sabe, lo que está haciendo, es importante, que si usted es un comprador extranjero, busque a alguien experto, en compradores extranjeros, porque, hay cosas, que se manejan diferente, y Ricardo lo sabe, cuando hacemos nuestras presentaciones, vamos con un equipo, de eso completo, es como constructora, abogados, contables, financieros, y también, de parte migratoria, que hemos tenido un live, ya con nuestra amiga Dayana Abreu, que también tenemos los videos, en YouTube, o sea, que de verdad, nuestra meta, nuestro objetivo, es informar, a todas las personas, que quieran hacer una inversión, una inversión, perdón, exitosamente, en el sur de la Florida, y que mejor, que con la constructora Lenar, para esas propiedades de inversión, que bueno, que tienen muchas, muchas opciones, así que bueno, algo más que se nos quede Ricardo, que no quiero, si se nos queda algo más, he pensado, bueno, no, los invito, los invito a todos, a que te contacten, que nos manden un mensaje en privado, para que hagamos, una conversación, en vía Zoom, para discutir, qué presupuesto tiene, qué quiere comprar, con muchísimo gusto, estas asesorías, son complementos del Enar, y obviamente, a través de ti, los invitamos, los invitamos a invertir, no se les olvide, que las mejores transacciones, los inversionistas, las hacen durante las crisis, es cuando las tasas de interés, están bajas, donde las constructoras, quieren vender más, entonces, obviamente, aprovechen, esa oportunidad, con mucho gusto, con mucho cariño, podemos hacer una reunión, y ver, qué es lo que necesitan tus clientes. Bueno, y déjame, antes de terminar, yo no sé, si ya lo pusieron en mis redes, pero, vamos aquí, a invitar, oficialmente, a todos los corredores, colegas, que quiero tanto, de mi República Dominicana, para nuestro primer Bootcamp Tour virtual, un beso alto, Ricardo, y Ricardo, va a estar con nosotros, sí, sí, claro que sí, será el 11 de junio, así que, pónganlo en agenda, Jonathan, Ángela, todos, Altagrasa, todos los corredores, que están ahí conectados, de verdad, esto ha sido una bendición, tenemos que aprovechar el momento, y no desperdiciar, ni un minuto, y por eso, he decidido, que como sabemos, que va a ser muy difícil viajar, en este año, vamos a hacer, el Tour virtual, y todo el mundo, lo va a poder hacer, desde su casa, desde su oficina, y este va a ser exclusivo, para corredores inmobiliarios, luego haremos otros, para clientes, e inversionistas, pero de verdad, ya no tienen excusa, y es totalmente gratis, así que de verdad, y también la gente de Argentina, que están ahí, los corredores, se pueden conectar, nos mandan un mensaje, un DM, con toda su información, y van a ser todos, bienvenidos, a nuestra primera edición, virtual, y ahí vamos a tener, varias consultoras, Ricardo va a ser, uno de los primeros, que va a exponer, vamos a tener también, vamos a hablar un poco, sobre la situación, del COVID, esto que estábamos aquí, compartiendo con Ricardo, un poquito más, extenso, y de todas las medidas, que se han tomado aquí, pues en Estados Unidos, y específicamente, en la ciudad de Miami, así que nada, ya tú sabes, ya tú tienen agenda Ricardo, claro que sí, un placer, es que nos encanta, trabajar contigo, Stephanie. No, y a mí con ustedes, así que gracias, por tu tiempo, ahí está Farah, Farah, ya tú sabes, no te lo puedes perder, Farah vino a nuestro primer, Bootcamp Tour, así que muchas personas, muchas caras conocidas, que van a volver, a tomar este tour, pero bueno, de manera virtual ahora, así que los espero, y cualquier pregunta, que tengan, nos mandan un mensaje, y con mucho gusto, le vamos a contestar, y Ricardo y yo, podemos hacer una, pues, videollamada, por Zoom, para hablar sobre todas las oportunidades, que tiene Elena, así que gracias Ricardo, por tu tiempo. Gracias Stephanie, gracias por la invitación, y bueno, espero que hagamos varias citas, aquí ahora con Zoom, podemos ver todo por tour virtual, podemos verlo en Google, que antes no lo hacíamos así, podemos ponerlo en Google, la ubicación del proyecto, y los descuentos, que la gente recibe, a través de ti, porque tú traes tanto volumen, que a tus clientes, les podemos dar un buen descuento. Así que bueno, ya escucharon todos, los que están conectados, así que bueno, muchas bendiciones, y será hasta el próximo viernes, que tendremos otro live, así que no se lo pierdan, y nos vemos pronto, gracias Ricardo, bendiciones. Hasta luego, bendiciones a todos. Bye. Bye. Bye.